Gala será la retadora de Sabine Musier en la Casa de los Famosos México. Así es amigos, el día de hoy se estuvo llevando a cabo el reto donde los participantes tuvieron que abrir unos maletines para ver quién sacaba el código que abriría la caja fuerte. En este reto quedaron de finalistas Mario, Gala, Mariana, Adrián Marcelo, Ricardo y Gomita. Cada uno de ellos pasaron a poner su código y el que se prendiera verde sería el ganador. Pues pasó Ricardo, Mario, Gomita, Mariana y a todos les estuvo saliendo el código rojo. Ya solo quedaban Adrián Marcelo y Gala y la jefa decidió que Gala pasara y ella fue la ganadora del reto y se tendría que enfrentar contra Sabine en un duelo. Este duelo es el duelo del robo de salvación entre retador y líder. Sabine tiene la salvación así que la podría perder en este duelo. Ellas tendrían que escoger una carta y mostrarla y la que sacara el número más alto obtenía un punto y tendrían que sacar tres puntos para convertirse en la ganadora. Al final la ganadora de este duelo fue Gala y le estuvo robando la salvación a Sabine. Entonces se la robó, se robó la salvación, Gala se robó la salvación y tiene la salvación en sus manos. Así que qué opinan de esto, a quién creen que vaya a salvar Gala el día de mañana. Déjenmelo saber en los comentarios y recuerden darle like y suscribirse para que no se pierdan ninguna noticia de la casa de los famosos México. Gracias. 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 Gracias.